Hola, el pago del bono familiar universal ya inició. Ingresa a www.bfu.gob.pe y podrás encontrar la información que necesitas para recibir tu bono sin ir al banco. Consulta si tu hogar es beneficiario y cuáles son las fases y modalidades de pago. Si no puedes entrar a la web, llama al 1811. No vayas al banco.